Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Miura P400S original y bueno, como sabemos este deportivo italiano puede presumir de su originalidad y haber recorrido muy pocos kilómetros durante los últimos 40 años y se subastará en octubre este automóvil y ahora vamos a hablar de aquello bueno, en los Estados Unidos existen multitud de propiedades privadas cuyos garajes son muy propensos a esconder alguna que otra joya del automovilismo y bueno, en búsqueda de alguien que sepa apreciar lo que llevaba escondido durante un largo periodo de tiempo no obstante, el último ejemplo llega desde las Islas Británicas donde la conocida casa de subastas R.M. Sotivis ha hecho un hallazgo sorprendente bueno, en esta ocasión no se trata de piezas sueltas de una colección antigua de deportivos italianos como se mostró hace un tiempo, sino que más bien es de un producto terminado uno de los que llevaba parado desde el 2015 después de que su anterior propietario falleciera y es que este llamativo Lamborghini Miura P400S ha sido hallado en un viejo granero luciendo una tonalidad amarilla muy peculiar que sigue conservando un buen estado así que un aspecto global mucho mejor de lo que cualquiera podría imaginar bueno, y es que uno de los grandes atractivos de este auto obviando su imagen, recae sobre la ausencia de restauraciones en todos los años que lleva de vida y es que no son pocos porque fue fabricado en 1969 pero no solo ha sido restaurado durante este tiempo sino que todos sus elementos se mantienen completamente originales incluyendo toda su documentación, el libro de servicios y también las facturas bueno, con el número chasis 4245 este Miura fue adquirido en el año 1971 por un director de publicidad en Alemania y apenas 3 años después conoció a su nuevo y último propietario se trata de Hans Peter Weber quien se había enamorado de un Porsche 911 de la época y quiso probar como uno de los buenos eran los deportivos italianos en sus propias carnes y bueno, finalmente esta persona murió en el año 2015 y desde entonces ha estado parado este mismo auto bueno bueno, tanto tanto su interior de tonos azules como el motor son originales la única modificación del habitáculo tiene que ver con la presencia de unos cinturones de seguridad específicos sigue estando presente el motor atmosférico tipo V12 de 3,9 litros con una potencia de 370 caballos de fuerza y como par máximo 388 Nm toda esa energía se transmitía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios tipo manual de 5 velocidades y bueno, el auto va a ser subastado el próximo 24 de octubre en un evento que va a realizarse en Londres, capital de Reino Unido y se estima que este ejemplar con apenas 30.000 kilómetros en su odómetro alcance el millón de euros y bueno, con esto me despido adiós, camifuera chao